El Espíritu avivado Y el esplendor de un rey Y vestido en maquistad La tierra alegre está Y cubierto está de luz Y venció la oscuridad Y tiembla su voz Y tiembla su voz Y cuán grande es Dios Y cántale Cuán grande es Dios Y todos lo verán Y cuán grande es Dios Y cuán grande es Dios Y cuán grande es Dios Y Dios Díselo conmigo Y el Padre y el Espíritu Cordero y el León Cordero y el León Cordero y el León Y cuán grande es Ay, alza tu voz Y alza tu voz a Él en esta noche Díselo que le grantes Aleluya Y todos lo verán Cuán grande, aleluya Ay, cuán grande Cuán grande es Dios Y cántale Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y cántale Cuán grande es Dios Y todos lo verán Aleluya Díselo, díselo al Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y cuán grande es Dios Y cántale cuán grande es Dios Es que todo con lo verá Todo con lo verá Todo con lo verá Todo con lo verá Cuántate es Dios Y cántale cuantará Es Dios Y todos, aleluya O el león de la tribu de Judá Hace entrada en este lugar Él hace entrada Él ha venido a romper las cadenas Él ha venido a romper las cadenas Él ha venido a romper las cadenas O Él ha venido a traer liberación Porque solamente Él es grande Y suyo es el poder Y suyo es el poder De Dios Y tu amor De Dios Díselo al Señor Alza tu voz Juan Gran Oh, todo ojo verá Que no hay ídolo Que no hay Dios fuera de nuestro Dios Y que solamente de Jehová es el poder Y Juan Gran Es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todo el amor Y cuán grande es Dios Y cántale cuán grande Él es un Dios Él es un Dios que responde Aleluya Él es un Dios que cuando tú le claves Él te escucha Y cuando tú le pides Responde Gloria a Dios Porque mi Dios tiene ojos y ve Él tiene boca y habla Ay, sus ojos son como llamas de fuego Ay, sus ojos son como llamas de fuego Todo ojo verá Y todo reconocerá Que grande Esles Dios Qué grande Qué grande, qué grande, qué grande es Dios, aleluya, y a su nombre, y a su precioso nombre, aleluya, dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús, porque no a nosotros, sino a su nombre, es toda la gloria, y toda la alabanza, por siempre y para siempre, gloria a Jesús. Me encuentro en mis pruebas, estoy descayendo, Señor, yo no sé, pero así me estoy sintiendo, Si alguien entendiera lo que caerá en el cielo, lágrimas brotando y mi alma gritando, Necesito que me ayudes, porque ya no aguanto más, me siento desmayar, necesito que me vengas a ayudar, 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 necesito que me vengas a ayudar. Levanta tu mano, adora a Dios en esta hora, Él busca a tales adoradores que le adoren un espíritu y en verdad. Me encuentro llorando, solo y sin aliento, por dentro, no quiero seguirme escondiendo, Me encuentro en mis pruebas, estoy descayendo, Señor, yo no sé, Pero así me estoy sintiendo, si alguien entendiera lo que me caerá en el suelo, Lágrimas brotando y mi alma gritando, Necesito que me vengas a ayudar, 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 Mucha gente no entiende en tu proceso, pero Dios sí lo entiende, Él entiende en tu proceso, cuando muchos ignoran tu debilidad. Si alguien me diera lo que es caer en el suelo, lágrimas brotando y mi alma gritando, necesito que me ayude, porque ya no aguanto más. Me siento desmayado, necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar. 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 Quiero más de tu presencia. Necesito que me vengas a ayudar. 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 Tu amor no quiere más, no quiere más Yo no sé cuánto quiere más de su presencia Yo no sé cuánto anhela más sentir el poder del Espíritu Santo en su vida Porque yo me enamoré de tu presencia Yo me enamoré de tu amor y yo me enamoré de ti Porque yo me enamoré de tu presencia Yo me enamoré de tu amor y yo me enamoré de ti Jesús Jesús Jesús